Hoy no maldigo tu vida, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo mi vida porque me falta el valor Para sacarme la espina que me ha dejado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver si logro encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Ahí le va compadre monillo y acuérdese de la gente de Sinaloa Por eso cuando te marches no pienses en regresar Ya me cansé de tu vida, ya me cansé de esperar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar